Fawcett The light will save you No tengo nada Pero quiero paz Chicas eso vos no me lo das Quiero paz, quiero paz, quiero paz Estoy tan hundido en mi propio mar No tengo nada Pero quiero paz Chicas eso vos no me lo das Quiero paz, quiero paz, quiero paz Estoy tan hundido en mi propio mar Tan cansado con ojeras en el rostro No tengo nada pues yo soy mi propio motro Somos esclavos, estamos a contra un remoto Delincuentes elegantes como Boston Hablo de paz como si no lo tuviera Suelo gastar mucho tiempo en esa perra No quiero más vivir en esa miseria Le hablo de amor pero se pone seria Espera, detente un momento Yo soy el arquitecto Y tú mi monumento Solo dame más tiempo que yo no soy perfecto Pastillas sin efecto Me ponen muy contento Cumpliendo sueños mientras vivo como pobre Consejo de un hombre nunca te lo que te sobre Me encuentro en oro pero si afernal al cobre Paz y amor para aquellos que me oyen No tengo nada pero quiero paz Chicas eso vos no me lo das Quiero paz, quiero paz, quiero paz Estoy tan cansado en mi propio mar No tengo nada pero quiero paz Chicas eso vos no me lo das Quiero paz, quiero paz, quiero paz Estoy tan hundido en mi propio mar No tengo nada pero quiero paz No tengo nada pero quiero paz Chicas eso vos no me lo das Quiero paz, quiero paz, quiero paz Quiero paz, estoy tan hundido en mi propio mar No tengo nada pero quiero paz Quiero paz, quiero paz, quiero paz Diga eso, vos no me lo das No, no He fucking adicto al arte, bitch Pura droga, escuchando Pura droga, se está llenando Pura droga, se está llenando